el presidente es maestro y sabe lo que hemos mencionado esta mañana que lo más importante, lo fundamental para el progreso individual, familiar, social, nacional es una buena calidad de educación que es la que no la tenemos y es la que da origen a veces para expresar cosas muy alejadas de la realidad si tuviéramos una educación de calidad en el Perú seríamos plenamente conscientes que no hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente mal que si habíamos puesto como ejemplo del progreso en Alemania en las vías de comunicación es un hecho real eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal y que todos aquellos que los secundaron fueron procesados, sancionados por los gravísimos delitos que cometieron a nadie se le juzga por sus buenas acciones sino por sus malas acciones por eso hay una frase que se dice en cualquier parte del mundo civilizado también no solamente Dios y los civiles son perfectos nosotros nosotros Contras.